Ese tema que yo hice con Romero, ya yo lo había grabado hace como 10 años. Él me lo mandó, él le mandó a Juan y Nelson para mí, ese tema. Amores, nuestro amor. Entonces, el tema no tenía el arreglo como él pensaba, como él pensó que debía ser cuando lo escribió. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahora sí se le hizo el arreglo como es. Él está muy entusiasmado, Romero. Él es loco, él es tremendo admirador de Alex Bueno, que yo lo descubrí cuando compartí con él allá en su casa dos o tres horas. Y, ¿qué te digo? Él está loco. Incluso ya me dijo que me va a producir, me va a hacer una producción de merengue, de él, arreglos de él, de merengue. O sea que, está muy bien logrado ese tema y yo espero que, yo sé que a mucha gente le va a gustar. ¿Para qué? Yo creo que ya de aquí a un mes y medio por él, creo que, tú sabes, ese muchacho. Bueno, próxima pregunta, Richard Hernández. Hola, Alex, espero que estés bien. Vamos a ver el fin. Tú sabes que en diciembre conversábamos sobre ese tema y justamente me habías dicho que estaría ya disponible en febrero de este año. Yo creo que ya está muy bien, pero me rectificaron porque, acuérdate que él tenía un tema con Anthony Santos y uno con Juan Luis Guerra. Sí. Entonces, creo que ahora viene el mío. Se mueve, yo digo, yo estoy ansioso que salga el tema porque en realidad es muy bonito y muy bien logrado. Próximo medio.